El reconocido antropólogo francés Marc Gaugui se pronunció por retomar valores como la igualdad y la dignidad del hombre genérico, así como equilibrar las nociones que los distintos grupos humanos tienen de su libertad individual y de su sentido social. El autor, nacido en Poitiers, Francia, dictó la conferencia magistral La identidad y los derechos humanos, primera de tres charlas que ofrecerá en la Escuela Nacional de Antropología e Historia el 21 de septiembre y en el Museo Nacional de Antropología el 23 del presente mes. El sentido social no es un sentido metafísico o transcendental, sino la misma relación social, en tanto que representada e instituida. Resulta que existe siempre una tensión entre sentido social y libertad definida como el espacio derrado a la iniciativa individual. En el Auditorio Román Piñachán de la ENA, como parte del ciclo La Antropología de los Mundos Contemporáneos, Marc Gaugui afirmó que todo individuo es un ser de pleno derecho por la simple razón de pertenecer al género humano, Notimex.